Hola, ¿cómo estás? Mi querido amigo, mi querida amiga, te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video donde te voy a explicar acerca de un nuevo producto de Santa Natura, en realidad no es nuevo, es uno de los productos más vendidos de Santa Natura, llamado el Guanarpo Macho. Este producto es un producto que ayuda a los hombres que tienen problemas físicos, problemas de rendimiento físico, problemas de rendimiento sexual y rendimiento mental, por ejemplo. Este producto va a ayudar a que tú mejores tu rendimiento sexual si es que, por ejemplo, sufres de difusión eréctil, por decirlo bastante claro. Si tienes este problema, pues el Guanarpo Macho es conocido como el Viagra de los Andes. Como tú sabes, los antiguos pobladores peruanos conocían todos los secretos medicinales de las hierbas. Entonces Santa Natura reúne toda esta información y lo convierte en sus productos. Es decir, si tú quieres tener una alternativa natural que no te genere problemas futuros, pues te recomiendo el Guanarpo Macho. Recuerda que este producto no es una medicina, sino es un superalimento. La idea es que tú lo complementes a tu alimentación diaria y que puedas ver resultados y mejoría. Ok, entonces te voy a comentar acerca del Guanarpo Macho. ¿Cuál es la composición? Este es un concentrado de Guanarpo, que es una hierba de los Andes. Adicionalmente, también reúne la maca y la algarrobina. Son esos tres elementos. Guanarpo, maca y algarrobina. ¿Cuáles son los beneficios? Tiene componentes activos, tales como antioxeninas, alcaloides, saponinas, taninos y flavonoides. Por esta razón, se le atribuye varias propiedades, fundamentalmente antioxidantes y antiinflamatorias. ¿Cuál es el beneficio de tomar este excelente superalimento de Santa Natura? Número uno, aumentar el rendimiento físico. Tomando este producto todos los días, vas a aumentar tu rendimiento sexual y tu rendimiento mental. Además, es un gran estimulante hormonal para los hombres. También, este Guanarpo Macho, tradicionalmente es usado en la difunción eréctil. Contribuye, te va a ayudar a contribuir a la buena salud de la próstata. Tonifica la masa muscular y es un energizante natural. Este Guanarpo Macho, te va a ayudar a la difunción eréctil y a la eyaculación precoz. Así que, tómalo muy en cuenta. Un producto natural, que te va a ayudar a mejorar tu salud. Este Guanarpo Macho, yo te recomiendo que lo puedas complementar con un maca. Si bien viene con maca, puedes también adicionalmente tomar la marca de Santa Natura. Que no es una maca, sino vienen las tres macas. Esas macas te van a ayudar a fortalecer los músculos de tu cuerpo. Y de esa manera vas a tener un mejor rendimiento. Y finalmente, te recomiendo para la salud masculina, te recomiendo el producto CalmaPros. ¿Ok? CalmaPros es un producto para la próstata. ¿Ok? Para que desinflame tu próstata. Entonces, si tú tomas esos tres productos, pues vas a tener un equilibrio en diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, fíjate bien, recuerda que nada de esto son medicinas. No te va a hacer ningún efecto colateral. No va a haber ningún problema. Sino lo que van a hacer estos superalimentos, lo vas a agregar a tu nutrición diaria. Y te va a fortalecer tus sistemas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se toma este producto? Este producto lo debes tomar a diario. ¿Ok? En las mañanas, ayunas o al final del día. No hay ningún problema de acostarse. Puedes consumir una o dos cucharadas puro. ¿Sí? Lo puedes tomar puro, si lo aguantas. O lo puedes tomar en un jugo saludable. Tipo un agua, tipo un jugo, tipo una limonada, etc. Te acuerda que los productos de Santa Natura como este no tiene colorantes, sin saborizantes, sin azúcar añadida y es 0% grasas. Así que este producto te va a ayudar muchísimo. Yo te recomiendo y te reto a que puedas tomar este producto durante 90 días. Luego de los 90 días, veamos y evaluemos los resultados. En una semana definitivamente no te va a hacer un efecto considerable. Pero si lo tomas en 90 días, ya podemos ver un avance y tú mismo vas a poder ver si hay o no hay una mejora en tu vida y en tu relación. ¿En qué te va a ayudar? Te va a ayudar, vas a mejorar tu rendimiento físico, vas a mejorar tu autoestima, vas a mejorar la relación con tu pareja, la relación con tu familia y muchísimas cosas más. Que en realidad son relacionadas a sufrir de una difusión eréctil. Entonces, sin más que decirte, espero que esta información te haya gustado. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo, me ayudarías muchísimo si me regalas una manito arriba. De esta manera, YouTube sabría que hay gente que le interesa esta información y lo va a compartir a otras personas que sufren de este tema. También te comento que si quieres comprar este producto, te estoy dejando mi número WhatsApp. Me escribes a mí directamente, nos comunicamos y vemos cómo coordinamos para la entrega. Te lo podemos llevar directamente a tu domicilio si es que así lo necesitas. Finalmente, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Estoy subiendo información, tenemos un catálogo de más de 50 productos que benefician a diferentes partes de tu organismo. Y si tú deseas estar al tanto de esta información, pues te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube en la parte inferior derecha. Dale click en suscribirte, dale click en la campanita y dale click en la campanita para que cada vez que yo subo un nuevo video, YouTube te avise y te notifique. Bueno, sin más que decir, te mando un fuerte abrazo, te deseo el mayor de los éxitos, te mando muchas bendiciones. Agradezco a mis anjuiditas que nos pone en tu camino y si tienes alguna pregunta o duda, no dudes en escribirme a mi WhatsApp. Nosotros trabajamos con un grupo de nutricionistas, si tienes preguntas le puedo hacer llegar al nutricionista. Te mando un fuerte abrazo, te deseo el mayor de los éxitos, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.